A huevo, ya tengo mi primer guitarra eléctrica Ahora sí que solo me falta afinarla Listo, ahora vamos a aprendernos algo de System of a Down Pedo, suena bien ojete Eh, güey, estás mal afinado ¿Qué? No es cierto, tú ya viste que estoy afinado, ¿no? Pero en estándar, baboso ¿Estándar? Ni que fuera coche, no chingues Ay, existen diferentes afinaciones, chécale bien A ver, déjale calo Ah, sí es cierto, dice Drops, sí, con razón sonaba tan ojete A ver ahora Así que ya saben, amigos, chequen antes de aprenderse una canción en qué van afinadas Porque si no, la van a regar como yo Ah, y sígueme para más contenido guitarrístico